Los venezolanos nos mantenemos firmes, nosotros creemos que el futuro de Venezuela está en la unidad, está en la organización y está en continuar pacíficamente. No vamos a caer en esa desesperanza y desesperación que quiere el gobierno, pues el futuro lo tenemos nosotros en nuestras manos y en la unidad lo vamos a lograr.